Muchísimas gracias a todos por unirse a la sesión de hoy. Vamos a iniciar con el seminario web en uno o dos minutos. Así que sí, tienen que ir a traer agua, café, té. Tenemos un par de minutos para que lo vayan a hacer porque le estamos dando la entrada a diferentes personas que están ingresando desde la sala de espera. Gracias por estar aquí. Iniciaremos pronto. Gracias. Gracias. Vamos a iniciar el seminario. Muy, muy pronto. Ya tenemos casi 200 personas. Así que creo que deberíamos ir iniciando. Bueno, hola a todos, todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Bienvenidos a la serie de seminarios web sobre el diálogo territorial junto con la Fundación Landport Road y también Tener Facility, la Alianza Global de Comunidades Territoriales. Gracias, soy CIN, soy periodista especializada en sistemas alimentarios y cambio climático y estoy encantada de moderar la sesión de hoy sobre el género y la biodiversidad como las mujeres indígenas y de las comunidades locales protege la naturaleza. La idea de esta serie de seminarios web es concientizar sobre los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Estos derechos son un requisito previo para alcanzar los objetivos nacionales e internacionales en materia de gobernanza forestal, seguridad alimentaria, mitigación del cambio climático, desarrollo económico y derechos humanos. En primer lugar, vamos con algunas normas. El seminario web es en inglés, pero tenemos interpretación simultánea en español, en francés y en portugués. Para acceder a la interpretación, solo tiene que ir al ícono del globo terráqueo que se encuentra en la pantalla de Zoom y pueden seleccionar así el idioma que deseen. El seminario web durará 75 minutos. Hemos reservado unos 15 minutos para preguntas y respuestas, así que si tienen alguna pregunta, háganlas en el cuadro de preguntas y respuestas y no en el chat. Sin embargo, se les pide que utilicen el chat para decirnos quiénes son, a qué organización pertenecen y en dónde viven. No dude en tuitear utilizando el hashtag LandDialogues y puede seguir la retransmisión en directo desde las cuentas de Twitter de Land Portal y de Tenure Facility. Por último, también estamos grabando la sesión del día de hoy y compartiremos el enlace más adelante. Ya que tenemos eso aclarado, pasaremos al tema de hoy. O sea, los conocimientos de las mujeres indígenas y locales y su papel crucial en el mantenimiento, la protección y la mejora de la biodiversidad. Este conocimiento transmitido de generación en generación también ha sido esencial para la ciencia occidental, lo que incluye el desarrollo de medicamentos y una comprensión profunda de los patrones meteorológicos y los fenómenos climáticos. Pero como todos ya sabemos, muchos de nosotros por nuestras experiencias vividas, el papel de la mujer en muchas sociedades sigue siendo marginalizado. Y en el caso de las mujeres indígenas, esa marginalización es doble. Primero, por ser indígenas y segundo, por ser mujeres. Son vistas y tratadas como beneficiarias en lugar de socias o agentes de cambio. Hoy contamos con una fantástica alineación de increíbles mujeres líderes indígenas y vamos a hablar sobre la mejor manera de amplificar las voces y las acciones de las mujeres indígenas, particularmente en el camino a CERACOP 16 para el convenio sobre la diversidad biológica, CDB, y el marco global de biodiversidad. Vamos a presentarle a nuestras oradoras para que nos ayuden a comprender mejor este debate. En áreas de equidad, presentaré en orden alfabético. Y sean un poco pacientes porque sabemos que las personas, nuestras ponentes, están viniendo de diferentes rincones del mundo y el internet tal vez no es tan estable. Y les agradecemos su presencia. Primero tenemos Aizetu Omaru, del pueblo Mambororo Fulani. Aizetu Omaru es la coordinadora adjunta de la Red de Comunidades Indígenas y Locales para la Gestión Sostenible de los Ecosistemas Forestales en África Central. También tendremos a Cristian Pancararo, del pueblo Pancararo de Brasil. Cristian forma parte de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil y es cofundadora de la Articulación Nacional de Mujeres Indígenas Guerreras de la Ancestralidad. Finalmente, también tenemos a, estamos esperando a Jocelyn Casama, del pueblo Embera de Panamá. Jocelyn es la coordinadora del movimiento juvenil de la Asociación de Mujeres Artesanas Embera Amaria. Y también forma parte del equipo de mujeres jóvenes que trabajan para rescatar el sistema ancestral de siembra Embera. Jocelyn hablará por dos personas, de hecho, por ella misma y su abuela, Gloria, que no pudo estar con nosotros por circunstancias imprevistas. ¿Cómo haremos esto? Tendremos tres rondas de preguntas. Y también tiempo para las preguntas y respuestas. En los siguientes 60-70 minutos. Así que le pediré a que los ponentes, las oradoras, mantengan sus respuestas no más de tres minutos cada una. Bueno, si tienen alguna pregunta, pónganlo en el área de preguntas y respuestas, dependiendo a cómo estén presentes nuestras oradoras, vamos a poder hacer esto de una manera muy interactiva. Comenzaremos con la primera pregunta, entonces. Y quiero comenzar con Aisa Tu. Hemos escuchado mucho sobre el rol importante de las mujeres indígenas en la preservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. Lo hemos escuchado de investigadores, de la sociedad civil, de las mujeres indígenas mismas. Pero Aisa, ¿tú podrías explicarnos cómo funciona esto en su, usted, su comunidad? ¿Cómo contribuyen las mujeres de sus comunidades a la preservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático? Muchísimas gracias. Es un honor participar en este seminario web. Y me gustaría felicitar a los presentadores y también a los organizadores por invitarme. Yo soy Aisa Tu Umaru. Soy la coordinadora de Repaleac. Y también soy la coordinadora adjunta de la Asociación de las Mujeres Indígenas de Emberá. Así que estoy aquí en el, también represento a la África Central y en la Alianza Global de Comunidades Territoriales. Como ustedes saben, las mujeres indígenas cuidan a sus familias y sus comunidades. Y hay, también está la preservación del ambiente y de la biodiversidad. Así que les diré cómo esto sucede. La mujer es quien cuida a su familia, sus comunidades, como ya he dicho. Y ella es la que cocina, la que educa a los niños y cuida la salud de los mismos. En la salud, las mujeres van, se adentran en el bosque para buscar las hojas que necesitan. Y también a proteger a sus niños. Y tienen este conocimiento tradicional que es muy rico. Y cuando hacen viajes grandes, estas mujeres llevan a sus hijos consigo y les muestra. Esta hoja te puede ayudar a curar tal cosa. O este árbol tal cosa. Esta planta te puede ayudar para algo más. Entonces, durante esta clasificación, las mujeres saben las características de cada planta. Y dicen, bueno, esta planta es muy tóxica, pero tenemos que preservarla de todas maneras. Porque la siguiente vez podrán utilizar tal planta cuando lo necesiten. De la misma manera, cuando venga un plan, una planta que necesite sanar, va a poder utilizar lo que se necesita. O utiliza barro o preparar una masa que va a aplicar a la planta misma, al árbol. Para que dicho árbol pueda sanar de esta herida que puede haber sido infringida en contra del árbol. Y la protege. Y al protegerlo, protege a la familia. Y así es como las mujeres participan en la protección de la biodiversidad. Y también trabajan mucho en la prevención. Ven los recursos naturales y también se adentran más a los bosques, más de lo usual. Y así se dan cuenta que hay una pérdida forestal. Porque se adentran más y se dan cuenta que esto es un problema tangible. A veces buscan semillas y empiezan a buscar lugares donde pueden poner estas semillas para que crezcan y broten. Ponen alimentos y protegen a esas semillas que van a crecer. Esto les permite crecer por años. Y este trabajo lo hacen las mujeres. Porque ellas son quienes cuiden a todos. Y a la familia. Y a los árboles. Pero no es solamente eso. A través de la protección de lo que está ahí. Pueden... Al estar ahí, saben qué es lo que está a punto de desaparecer. Y esto les permite fomentar la creación o el desarrollo de plantas que están desapareciendo. Porque pueden verlo a primera mano lo que se está perdiendo a nivel local. También cuidan del fauna, de la vida silvestre. Porque cuando se adentran, se adentran en esos bosques y saben que hay animalitos, huevos de aves. Y toman... Sí, consumen huevos para sobrevivir. Pero también saben, ellas están en su conciencia que tienen que dejar huevecillos para que siga continuando la reproducción. Y el ciclo de la reproducción. Cuando ven la población de estas aves, que empieza a disminuir. Y lo que hacen ellas es hablar con las comunidades y decir, vemos que esta población de aves está bajando. Necesitamos entonces ser bien cuidadosas de no comer muchos, muchos de estos animales. Y así las mujeres protegen a la biodiversidad, sino también el ambiente en general. Y lo más importante, a la transmisión de este conocimiento a las diferentes, a las siguientes generaciones. Lo siento, soy profesora. Espero haber sido clara. No, sí, definitivamente voy a regresar a usted para hacerte más preguntas, para ver cómo se hace esta transmisión de conocimientos a las siguientes generaciones. Pero por ahora quiero traer a Jocelyn para que nos pueda comentar un poquito más en esta conversación. Jocelyn, ya te veo y te podemos escuchar. Y capaz te podamos ver también. Jocelyn, ¿nos escuchas? Sí. Hola y buen día. Hola Jocelyn, buenos días. Buenos días. Quisiéramos preguntarte. Bueno, la cámara, no me voy a poder entender porque... Jocelyn, quisiéramos saber cómo las mujeres ayudan a preservar la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. Si nos puedes comentar el caso de tu comunidad, sería genial. Bueno, una de las que tengo es a cómo conservar nuestros bosques, a la restauración del bosque. A conservar nuestra cultura, nuestra naturaleza, nuestra lengua materna. Y también conservando la importancia de nuestra medicina tradicional y del sistema tradicional, donde nosotras las mujeres buscamos reivindicar los conocimientos tradicionales de nuestros abuelos, con la materia de siembra, con semillas propias de cero químico también. También estamos restaurando el bosque con árboles nativos. También las mujeres mantienen el equilibrio que necesita a la familia y protegen a la familia y a la colectividad. Y entonces somos nosotras las mujeres jóvenes las que estamos activas, mejor organizadas y preocupadas por todos los días en mantener la identidad cultural. Muchas gracias, Jocelyn. Y una de las cosas que suelo escuchar es que no se trata solamente de preservar, restaurar, sino también ver que los recursos no se sobreutilizan. ¿Se piensa en el futuro para las generaciones futuras? Aisha, puedo volver contigo para la siguiente ronda de preguntas. Eso tiene que ver con lo que dijiste anteriormente de transmitir el conocimiento de una generación a otra. Quiero entender cómo funciona. ¿Podrías explicarnos cómo funciona en tu comunidad y cuáles son los retos a los que os enfrentáis cuando lo hacéis? Sí, por supuesto. Es un placer poder responder esta pregunta. La transmisión es obligatoria. Una mujer o una madre, cuando hace algo, tiene la necesidad de mostrarlo sobre todo a los hijos. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? A cada etapa que lo realizamos es como una escuela. Es una especie de enseñamiento. La nueva generación está a la escucha de lo que hacemos para cogerlo, internalizarlo y poder copiarlo. Hay muchas cosas que son secretas y debemos guardarlas para nosotros. Pero la mayor parte de lo que sabemos lo debemos enseñar a nuestros hijos. Por ejemplo, las hojas que utilizamos para bajar la fiebre de nuestros hijos. Intento ir con mis hijos para que lo vean. Hay que mostrarles cuál es la mejor manera de utilizar estos recursos. Y cuál es la manera de coger la planta. Hay que cortar de una manera la parte necesaria de esa planta y no cortar las raíces. La manera de recoger la planta, la buena manera, deja, permite que la planta se pueda regenerar. Para mostrar esto hay que ir con las personas, con los niños, conjuntamente, para enseñarles justo cómo se coge la planta. Esta transmisión es general. Estamos enseñando varias cosas al mismo tiempo. Cuando vamos con los niños y con las niñas y el cielo está cubierto como hoy, les digo, mirad, el cielo está cubierto pero no va a llover. Los niños son inteligentes y preguntarán, ¿por qué no va a llover si veo todas esas nubes en el cielo? Entonces yo les digo, no hay signos de que vaya a llover. Y entonces nos preguntan, ¿cuáles son los signos? Y nosotros se los explicamos. Hay una serie de signos que dependen de la estación y nos hablan sobre el clima. Por ejemplo, cuando va a llover hay ciertas plantas que no crecen. Pero hay otras que sí, como hay plantas que crecen todo el tiempo. Por tanto, hay algunas plantas que cuando llueve mucho no tienen sed y no siguen creciendo. La reacción de los animales también es muy importante y de las cosas en general. Hay que mirarlas y, por tanto, como madres, se las mostramos y las enseñamos a nuestros hijos e hijas para que lo asimilen. Hay cosas que la gente de 40 años no saben. Por eso es muy importante que desde pequeños les enseñemos todas estas cosas. Que comencemos enseñándoles las frutas. Y luego pasemos a lo siguiente. Los niños cogen la fruta de la tierra. Y hay que saber cómo cogerlas o qué se puede coger. De la misma manera también se puede catar la tierra y saber qué le pasa. Luego también está la crianza de las vacas. ¿Cuál es la mejor manera? Esto hay que transmitirlo de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor técnica de cada cosa a nuestros hijos? En los pueblos tenemos mucho conocimiento. Y esto es lo que debemos transmitir. Gracias a esta transmisión continua podemos repetir, replicar lo que hemos hecho siempre y hacerlo de la mejor manera. Solo una pregunta para continuar con esto. ¿Piensas o ves que es difícil transmitir este conocimiento a los niños o a la gente joven? ¿Qué ves en ese momento? ¿Son receptivos, aun sean de tu familia u otras? ¿Ves algún reto en esta transmisión? Por supuesto que hay retos. Claro que sí. Cuando intentamos que un niño o una niña aprenda algo, pues es un poco difícil. Porque es como si nuestra casa se fuera a derruir, ¿no? Estamos en ese punto. Entonces tenemos el peligro de que nuestra identidad se derruya. Por eso es tan importante que nosotros preservemos por medio de la transmisión a nuestros hijos estos conocimientos. Como dije anteriormente, hay que informar a los niños, por ejemplo, cuando están en la época de que los amamantamos, cómo se hace, cuándo se hace. Si transmitimos un conocimiento, nunca desaparecerá. Esos conocimientos que les damos de pequeño siempre van a quedar ahí. Van a formar parte de su ADN. Si ellos se preguntan el porqué de las cosas, cómo aprender, esa curiosidad que pueden tener es la clave que les puede ayudar. Y si la tienen ya de pequeños, esta curiosidad la van a tener durante toda la vida. Siempre van a intentar entender las cosas. Esto es algo que podemos gestionar, hacer nosotras. Pero no sé cómo lo vamos a hacer con las nuevas tecnologías y con el impacto del cambio climático. Esos son los retos. Claro que sí. Muchas gracias. Y Jocelyn, podemos volver contigo. Sé que Gloria, la madre de Justin, se ha podido conectar. Gloria solo habla a Ampera. Así que Jocelyn le podría ayudar como interlocutora para poder entenderla. Así que Jocelyn, aparte de esto, tengo una pregunta dividida en dos partes. Primeramente, parte de tu abuela. ¿Cómo hace esta transferencia de conocimientos de una generación a la otra? Y otra pregunta es, ¿nos podrías hablar sobre tu experiencia como mujer joven y como receptora de esta transmisión de conocimientos? Sí, me ha vuelto. ¿La tecnología juega un papel en todo esto? No sé si Gloria querría responder la primera parte y si nos pudieses ayudar a traducir, sería genial. Muchas gracias, Jocelyn. Jocelyn, ¿nos sigues escuchando? ¿Nos puedes escuchar? ¿Sigues conectada? Sí, 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 sí. Creo que puede que haya perdido la conexión. Ya no escucho a Jocelyn. Sí que veo que Gloria está conectada. No sé si alguna de vosotras me podéis escuchar y podéis responder. Pues genial, si no, volveremos más adelante para que podáis responder estas preguntas. Ya tenemos muchas preguntas, por lo que puedo ver de la audiencia. Así que puede que podríamos utilizar este momento para responder alguna de estas preguntas y después volver con Jocelyn cuando se pueda conectar. Ah, no, Jocelyn, estás de vuelta. Veo que estás conectada otra vez. ¿Podrías responder la pregunta? No puedo escuchar a Jocelyn, así que bueno, vamos a dejarlo ahí un momento de lado y vamos a responder alguna de las preguntas que nos han llegado. Bueno, vamos a comenzar con dos. La primera es sobre lo que he mencionado anteriormente en la introducción, sobre cómo las mujeres se enfrentan a dos problemas o a dos retos. Uno por ser mujeres y otro por ser indígenas. La segunda pregunta es la siguiente. Y Jocelyn, también volveremos contigo para que nos puedas responder a estas preguntas. Entonces, la primera es qué significa ser una mujer y una indígena en tu comunidad. Y, en segundo lugar, cuáles las actividades de los donantes han tenido más impacto para ligar a las mujeres en las actividades de conservación y qué tipo de apoyo sería el que más podría ayudar para avanzar. Por favor, tenéis vía libre para responder estas preguntas y cuando queráis. Bueno, veo que han hablado de cuáles son las etapas para ayudar a las mujeres por parte de los donantes. Cuando se ayuda a las mujeres, se ayuda a toda la comunidad. ¿Y por qué? Bueno, pues si le damos un euro a una mujer, la primera cosa que va a hacer es coger ese euro, va a comprar aceite en el mercado, un poquito de sal y va a volver. Porque tiene los cereales en la casa, va a volver a casa y va a preparar una salsa suculenta. Y esta salsa la va a comer toda la familia. Por tanto, algo que habéis dado a una persona, se utiliza para toda la familia, come todo el mundo. Si se lo damos a una comunidad, o sea, una persona a la comunidad, toda la comunidad se va a beneficiar de esto que le hemos dado a una mujer. Si no, estarán marginalizadas. Entonces, esta ayuda puede llevar a todas. Las mujeres en los pueblos autótonos lo que pasa es que son marginalizadas y son discriminadas en su comunidad. Por tanto, si permitimos a que sean independientes financieramente, a que sean autónomas con el dinero que les damos y haciendo posible la actividad, las actividades que hacen, ellas podrán hacer que todo el mundo pueda comer algo realmente rico. Toda la casa, toda la familia se va a beneficiar, los niños también. Tampoco van a permitir que sus hijos salgan a la calle con harapos en vez de ropa. Entonces, estamos habilitando esto. Va a intentar conseguir zapatos para sus niños y ella también se va a vestir bien. Por tanto, si hay una casa en la que una mujer tiene autonomía financiera, todo el mundo se beneficia. Comerán bien, se vestirán bien y estarán bien. Esta es la autonomía que necesitamos para las mujeres. No necesitamos la comercialización u otras cosas. Necesitamos esto, esta autonomía. Tenemos en un planeta que está calentándose. Y hay mujeres que están intentando conseguir algo porque ven que los recursos naturales están desapareciendo. Ellas pueden hacer la transformación de los productos naturales en la comunidad y de los productos lácteos también. Pero también pueden transformar los productos agrícolas locales. También pueden transformar los productos forestales. Y también lo pueden hacer mediante la agroecología. Crearán, por ejemplo, una parcela o un jardín donde había árboles. Estos árboles pueden ser medicinales, frutales, sagrados y ponerlos todos en el mismo lugar. Allí pueden hacer un sitio que tenga de todo, una huerta que pueda ayudar a la familia. Con un poco de dinero que le demos pueden realizar esta transformación. Pueden hacer muchas cosas con poco. Hemos hecho proyectos de 2.000 euros. Y con ese dinero ha podido ayudar a 5.000 mujeres. Con este dinero, ellas ya saben lo que quieren hacer y lo pueden hacer. Y pueden realizar un impacto de verdad. Esta es una manera de ayudar a las mujeres. Ellas saben cómo gestionarse ellas y cómo gestionar el resto. Creo que he respondido a la pregunta, pero no sé si me he dejado algo. Decidme. La pregunta era sobre cómo la modernización puede afectar a las comunidades. Y cuáles son las maneras de que los donantes o los proyectos que han hecho los donantes podrían ayudar. Y cómo se podrían hacer. Yo creo que de alguna manera práctica has respondido con ejemplos muy prácticos. No tienen que ser, como has dicho, proyectos muy grandes o de otro continente para enseñar estudios de negocios ni nada. Sino que pueden ser realmente un proyecto en casa que ayude a la gente. Así que muchas gracias, Aisha. Jocelyn, Gloria, veo que estáis conectadas. Os puedo preguntar o pedir que aportéis sobre la pregunta de antes y en esta conversación. Adelante, tenéis la palabra. Jocelyn, Gloria, ¿estáis conectadas? ¿Seguís ahí? Ah, ya veo que sí. Perfecto. Jocelyn, ¿podríamos traducir lo que has dicho? ¿Podrías traducirnos lo que ha dicho tu abuela? Buenos días a todos. Os estaba preguntando sobre la transferencia de conocimientos. Jocelyn y Gloria, ¿nos podríais hablar sobre cómo se transfiere el conocimiento de una generación a otra dentro de vuestra comunidad? Para los que estáis escuchando, la abuela de Jocelyn solo habla Ambera y entonces estamos esperando a tener la traducción para que los intérpretes nos la puedan hacer a todos. Bueno, pues sin más dilación os vuelvo a dar la palabra, Jocelyn, cuando queráis. Vale, bueno, yo tengo la respuesta. Bueno, nosotras en nuestro pueblo, las mujeres, le enseñamos a nuestra nueva generación, como decir, nuestro relevo generacional de cómo transmitirle nuestro conocimiento tradicional. Es explicándoles sobre la medicina tradicional, sobre nuestra tradición cultural, sobre las danzas, los bailes culturales que hacemos nosotras en nuestra comunidad, nuestra vestimenta, nuestra pintura. ¿De dónde salen? Bueno, todos esos conocimientos nosotros los hacemos enseñándoles a nuestros niños, a nuestros participantes que tenemos dentro de la comunidad, diciéndoles que nuestra cultura no se pierda, y pues también explicándoles un poco sobre la medicina tradicional, es enseñándoles para qué sirve cada planta, cómo se utiliza, por qué se utiliza, y de que ellas vayan aprendiendo un poco sobre la medicina tradicional. Jocelyn, ¿tú crees que nos puedas también comentar tu perspectiva como persona joven en la comunidad, recibiendo ese conocimiento tradicional? Sí, también la tecnología es una herramienta o tiene un rol en ese espacio para transmitir ese conocimiento. Me gustaría escuchar lo que tú piensas también. Bueno, desde mi perspectiva, pues para mí es importante aprender esto, ya que se está perdiendo un poco en la comunidad, y pues yo por parte de mi abuela lo he aprendido mucho. Como joven he buscado la manera de involucrar a más jóvenes y a más niños de que aprendan un poco más sobre nuestra tradición, sobre nuestra cultura, y sí, sobre la tecnología sí es importante, ya que pues también como joven yo quisiera que esto no se pierda y de que pues nosotros mantengamos esos conocimientos de nuestros ancestros y tratar de que no se pierda. Muchísimas gracias, Jocelyn y Gloria. Espero que se queden con nosotras para que puedan responder algunas de las preguntas que van a llegar en un ratito. También me acaban de decir que tenemos a otra panelista, a Sara, que está reemplazando a Cristian, que no ha podido venir. Sara, está aquí con nosotras, Sara. Hola. 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 Hola, Sara. Es un gusto tenerlas a todas ustedes. Muchísimas gracias por unírsenos a última hora. De verdad, les agradezco. Les estoy pidiendo a todas las personas, a todas las oradoras, cómo las mujeres conservan la biodiversidad, salvaguardan el conocimiento indígena y cómo la transferencia de este conocimiento funciona de generación a generación en las comunidades. ¿Me puedes comentar cómo funciona en tu comunidad? ¿Cuáles son tus experiencias al respecto? Sí, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Y siempre es un placer poder compartir todas las experiencias de trabajo que tenemos en nuestras comunidades, en nuestros territorios. Y las mujeres juegan un rol fundamental en la contribución de mantener viva esa conexión con nuestra madre tierra. Y sobre todo de cómo rescatar los conocimientos a través de nuestra medicina, a través de los barrios culturales que tienen nuestros pueblos, que permiten mantener una relación estrecha, en armonía, en equilibrio con nuestra madre tierra, porque allí está toda la esencia de nuestra conexión, de nuestro trabajo. Y que los conocimientos siguen siendo los elementos principales para poder también contribuir y avanzar a un desarrollo con identidad. En este caso, las mujeres estamos restaurando nuestro bosque, que por la tala ilegal han sido deforestadas y han afectado la vida de la biodiversidad, del cual dependemos los pueblos indígenas y especialmente las mujeres. Y cuando se dan estos impactos, las mujeres somos la mayormente afectada, pero también en ese proceso de afectación o vulnerabilidad, también estamos contribuyendo a cómo mejorar el equilibrio con la naturaleza, con los recursos naturales. Y es allí donde está nuestra labor tan importante de cómo reivindicar y resistir en las enseñanzas a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, para que puedan continuar con este legado que nos dejan nuestros abuelos y abuelas para poder mantener viva nuestra identidad y la conexión con nuestros bosques. Gracias. Sara, lo siento, debí pedirte antes también que te presentes un poquito. ¿Crees que lo puedas, que te puedas presentar? Disculpa. Rápidamente. Sí, soy Sara Omi, soy del pueblo... ...enverá de Panamá. Genial, muchísimas gracias. Y veo que Cristian también se nos ha unido. Y, bueno, soy presidenta de la Coordinadora de Mujeres Líderes Territoriales de Mesoamérica y del Movimiento de la Alianza Global de Comunidades Territoriales. Un placer estar acá. Muchísimas gracias, Sara. Tenemos a Cristian también aquí que se nos ha unido. Cristian, ¿crees que nos puedas comentar, venir y decirnos, prender tu cámara? Veo que te nos has unido. Hola, Cristian. Gracias por haber venido a la sesión. ¿Nos escuchas, Cristian? Tal vez la conexión no está tan buena. Tal vez Cristian sería mejor si... Te veo bastante bien. Hola. Estoy buscando una mejor señal. Voy a intentar hablar de todas formas. Estamos aquí... Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Hola, mujeres, no mujeres. Estamos aquí terminando ya una actividad relacionada a las metas que se establecieron en la COP. Y estamos también teniendo algunos procesos de consultas con comunidades indígenas, familias y granjeros. Así que estamos movilizando 120 pueblos para que vengan, aparte de nuestras organizaciones asociadas. Y soy una de las organizadoras. Así que está tomando bastante de mi tiempo. Solo estoy atendiendo emergencias si es que se dan mientras hago esta tarea. Acá, lamento que no lo puedan ver tanto, pero es un hermoso paisaje donde me encuentro. Estamos ahorita terminando esta actividad. Y para cada meta, nuestros pueblos están trayendo al menos cinco propuestas cada uno. Y estamos seleccionando cinco prioridades porque esos son temas principales para nosotros. Son como puntos clave. Y involucra a otros sectores como sector privado, ministerio, sector público, en general. También al equipo, a los eruditos, al campo académico. Lo llamamos el sector académico. Y claro, también nosotros. Así que estamos realizando esta reunión. Estamos viendo las estrategias, sacando un plan para la biodiversidad para Brasil. Y eso va a ser presentado ante Brasil. Va a ser presentado en Brasil durante la COP. Es un proceso importantísimo. Está siendo muy productivo porque también estamos utilizando estos espacios para poder... traer a todos los participantes y hablar en este tema. Hablar sobre el protocolo de Nagoya. ¿Cuál es la convención de la diversidad biológica? ¿Cuál es el proceso que está fortaleciendo la participación y también la construcción de los pueblos indígenas y también las comunidades ancestrales en general? Porque cuando lo vayamos a casa, se nos preguntan. Cuando vamos a nuestras casas, las personas que quedan en las comunidades nos preguntan todas estas cosas. Entonces, empiezan las conversaciones de pérdidas y daños, también la inclusión de los pueblos indígenas, también la seguridad alimenticia, créditos de carbono. Y también como nosotros estamos involucrados en esta conversación y el progreso que se está realizando y el progreso es extraordinario. Estamos fortaleciendo nuestro sistema y nuestros espacios también, ya que hemos pasado también una administración de seis años. Durante el gobierno de Bolsonaro y también antes de él hubo un golpe contra el presidente Dilma y eliminó, después de eso se eliminó todo tipo de herramienta que lo que hacía era involucrarnos en los procesos de consultas. Y todo, todo, todo foro, todo evento se descartó y no pudimos progresar. Y desde el año pasado, dichas discusiones sobre el convenio de la biodiversidad, todo ese tipo de conversaciones, hemos tratado de traer todos esos temas para que sean más accesibles para el público. Y nosotros estamos trabajando para deshacernos o parar esas, esas cuestiones técnicas para que nuestros pueblos, en nuestros, para que nuestros pueblos, con nuestras comunidades puedan entender esos, esos temas. Que son a veces complejos y que lo pueden utilizar como una herramienta y el conocimiento tradicional tiene mucho, está muy ligado con lo que es sagrado para nosotros. Y nosotros y nosotras pensamos que hay, estamos siendo afectadas por personas misóginas y también el Estado, estamos preparándonos para confrontar dichas estructuras y. Estamos preparándonos para mostrar nuestra posición en diferentes foros, en la COP, en la CTP, que se dará en Cali, no importa dónde, así fuera en Turquía. Hay luz en nuestro, en nuestro movimiento y muchos nos preguntan, ¿cuándo va a comenzar? ¿Qué es esto? Porque están hablando de cambio climático, pero hay que hablar de la biodiversidad, porque la pérdida de la biodiversidad está causando el cambio climático. Entonces hay que pensar en abordar la raíz del problema, entonces está ahí eferveciendo, está debatiendo, está participando, hablando, todos están listos ya para regresar a casa y empezar sus debates en casa también para traerlo después. Es porque tenemos que seguir el protocolo comunitario. Ha sido un, ha sido muy interesante y cálido, y Cali, perdón, es, va a ser un punto, un, un evento muy importante. Ya nos estamos preparando para participar en la, estamos listos para participar en la COP en Colombia. Así que nos estamos preparando políticamente y vamos a participar para, vamos a participar no como comunidades, sino como actores participantes. Es un trabajo muy duro lo que estamos haciendo, pero al final lo vamos a hacer y vamos a preparar algo rico para que todos puedan aprovecharlo. Gracias por el tiempo y el espacio. Muchas gracias por unirte a nosotros con esta agenda tan apretada que tienes, aunque no podemos ver la imagen que tienes de atrás muy bien, pero sí que podemos intuir que es muy bonito y podemos intuir todas las buenas cosas que puedes hacer. Ahí has levantado la mano. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre esto? Porque ya se ha hablado ahora sobre la COP, la CBD. ¿Te gustaría añadir algo a este respecto? No solamente te quería hablar, preguntar sobre una cosa. Cristian ha hablado sobre lo que quiere ver en la COP16 y el CBD, la Convención sobre la Biodiversidad. Después de todos los años de la Administración desde la que se marginalizó a los pueblos indígenas. ¿Qué te gustaría ver en la COP16 y en un mundo ideal dentro de este marco que se va a tratar? Lo que sería ideal para mí es que la participación sea efectiva por parte de las mujeres en la biodiversidad. Las mujeres son las guardianas de la biodiversidad mundial, por tanto, tienen que estar presentes. Tienen que presentar también lo que pasa y que haya un acompañamiento específico para las mujeres. Si las mujeres están bien acompañadas, participarían de manera efectiva y también se les escuchará. Por tanto, necesitan un acompañamiento en las actividades de cara al año que viene. Tendríamos otros resultados y podríamos hablar sobre las acciones que hemos llevado a cabo y los resultados para presentar. Y de aquí a dentro de cinco años podríamos comparar qué pasaba antes y qué pasa después con la participación masiva de las mujeres y efectiva. Cristian en su región hace milagros y Sara en la otra parte hacen milagros y aquí hacemos todas un poco para proteger lo nuestro y la biodiversidad. La fuerza de todas las mujeres hace que el planeta no llegue a esos 1,5 grados de calentamiento. Esto es lo que hace falta seguir haciendo para conseguir lo que queremos. Muchas gracias. Vale, pasamos a las preguntas. Que hay un... No, robo si hay preguntas. Hemos hecho dos, pero hay muchísimas más. Así que pasemos los siguientes 10-15 minutos respondiendo a algunas de estas preguntas. Yo soy Ingloria. También me gustaría que también participaseis en esto. Voy a ir de tres en tres preguntas. Voy a coger tres y todas están relacionadas. La primera dice, podrías describir vuestra relación directa con la tierra y qué hacéis para la conservación. La segunda es, ¿cuáles son los retos que habéis enfrentado como mujeres en la preservación de las tierras? Así que, ¿qué influencias habéis tenido en la preservación de las tierras y qué retos habéis tenido? La tercera parte de la pregunta es, ¿qué estrategias han sido las más éxitosas en la preservación de las tierras? Gloria, Jocelyn, ¿podríais aportar en responder a esta pregunta? Y después le daré la palabra a Cristian para que responda a las mismas preguntas, ¿vale? Así que, Jocelyn, Gloria, cuando queráis. Jocelyn, Gloria, adelante. ¿Me podrían volver a decir las preguntas? La primera es, ¿podrías describir vuestra conexión personal con la tierra y qué influencia tiene cómo realizáis la conservación? Luego, ¿cuáles son los retos mayores a los que os enfrentáis como mujeres? Y la tercera es, ¿cuáles son las mejores estrategias para evitar estos problemas y poder hacer una conservación efectiva de la tierra en vuestra comunidad? ¿Habéis escuchado ahora las preguntas, sí? Sí, sí. Gracias. Yo no escucho a mi abuela. Gracias. Jocelyn, ¿sigues teniendo problemas para escuchar a tu abuela? ¿O ahora funciona? ¿O quieres que Gloria lo repita para que puedas traducirnos? No la escuché, no escuché nada de lo que dijo, no sé. Gloria, ¿podrías hablar más alto y más cerca del micrófono para que se pueda escuchar? Jocelyn, repite, por favor. Que a ti te escucho y a la otra muchacha no la escucho tampoco. Vale, pues muy bien, vamos a ver si podemos resolver este problema técnico y después volveremos. Jocelyn, ¿tú querrías añadir algo a estas preguntas sobre tu conexión personal con la tierra y sobre las estrategias que estáis llevando a cabo las mujeres para preservar la tierra? Sí, sí, voy a agregar un poco sobre mi expectativa. Bueno, de cómo nos conectamos con nuestra madre tierra. Bueno, nosotras nos conectamos con nuestra madre tierra, conservando, rompiendo esas barreras, formando a mujeres líderes, jóvenes, adolescentes y niñas que se vayan empoderando un poco sobre cómo debemos liderizar nuestra comunidad y también de cómo conectarnos con nuestra naturaleza. Muy bien, muchas gracias Jocelyn. Cristian, ¿sigues conectada? ¿Podrías respondernos? Y Sara, si quieres, podrías añadir algo si quieres después de Cristian. Cristian, sí, te escuchamos Jocelyn, te escuchamos. Estoy conectada a la tierra porque pertenezco a los territorios. He ido a muchos países, pero luego he vuelto a casa con más energías, con las baterías recargadas para aplicar todo lo que bebí a nuestro territorio. Por tanto, me he ayudado de las alianzas que tenemos para realizar proyectos que sean visibles. He absorbido muchas cosas, he aprendido muchas cosas. ¿Cómo es la tierra? ¿Cómo es mi cuerpo? Cuando tengo una agenda internacional y hablo en nombre de la APIB, esto es lo que hago. Somos la organización política de los pueblos indígenas de Brasil y, como tal, debemos escuchar a todo el mundo. Gracias a esto, a escucharlos, he llegado tan lejos. Estar conectadas con la tierra es clave, es nuestra raíz. No podría desconectarme de la tierra porque somos tierra, somos la propia tierra y tenemos que respetarla. Ser una mujer es difícil estar en algunos espacios y a veces nos enfrentamos a problemas en el aprendizaje o saber cómo manejarnos ahí y a veces no se nos escucha tampoco. Entonces, se necesita a veces aprender de cómo comunicarnos o cómo hacer las cosas. Pero yo sé quién soy. No hace falta que nadie me tenga que decir quién soy o cómo soy. No necesitamos que se nos imponga nada. Si estoy en contra de algo con lo que no estoy de acuerdo, pues lo que tengo que hacer es decirlo en voz alta, levantar la voz, hacer que se escuche mi opinión. Lo que no puedo hacer es dejar que se me silencie como mujer. Yo lo que intento es hacer eco de las voces que escucho. Porque esto no se trata solamente de mí, se trata de todo el mundo, de todas las mujeres. Esto, no solo para mí, es para todo el mundo. No se trata solamente de mí. El problema es si luego la gente realmente me va a escuchar o si me va a tomar en serio. Entonces, a veces hay unos retos. Por eso, lo que intentamos hacer es recoger todas las voces, la fuerza de las voces colectivas y llevarlas allí en la minería, en el sector privado, en las talas ilegales y también tomar a las mujeres como rehenes. Son algunos de los retos y de los problemas a los que nos enfrentamos. A veces nos sentimos como esclavas del sistema. Así que estas reflexiones, estas percepciones, esto que nos pasa es lo que quiero llevar a las reuniones. Luego que estas personas me escuchen, absorben lo que les estoy diciendo, ya es otra cosa. Creo que como mujeres tenemos que entender de una forma natural que nosotras somos las que controlamos nuestro propio cuerpo y tenemos que ser las que decidimos lo que queremos hacer, no que nos lo digan. Y a partir de ahí desarrollaremos unas estrategias sociales contra el patriarcado. Necesitamos ejercer la sororidad. Debemos ponerlo en práctica, esta palabra, y hacer que se escuchen todos los espacios. Si una mujer quiere ser una astronauta, o quiere ser una reina, quiere ir a Marte, pues intentemos ayudarla a que lo haga realidad. Esto no es una utopía, esto no es un sueño. Queremos que las mujeres piensen que realmente pueden llegar a ser eso. Queremos habilitar a que las mujeres puedan realizar estas cosas, llegar a ser lo que quieren. Esto no tiene nada que ver con la pobreza. Cuando hablamos de la pobreza, se trata de una pobreza espiritual. Estamos haciendo lo opuesto. Estamos intentando hacer posibles estos proyectos. Hacer posible que las comunidades reciban lo que piden. Sean escuchadas. Gracias a las mujeres y mis compañeras que tengo a mi lado, hemos podido conectar muy bien. Y me han dado una fuerza muy grande. Nos hemos unido mucho más. Y da igual que sea una persona esclava o no, que esté en Panamá, que esté aquí. Da igual, todas estamos unidas. Muchas gracias, Cristian. Alguien ha puesto en los comentarios que has sido muy clara y has tenido mucha fuerza. Así que muchas gracias. Sara, ¿sigues aquí? Te gustaría responder estas preguntas, sobre todo aquellas que se tratan sobre los retos y las estrategias que han funcionado para esta conexión con la preservación de la Tierra. Ah, Lara ha tenido que marcharse, así que podemos continuar. Antes de clausurar esta reunión, ¿hay algo que os gustaría decir más? Bueno, hay una pregunta a ti, Alisa, que es directa para ti. Has dado muchos consejos prácticos de transmitir los saberes tradicionales. ¿Cómo crees que se puede utilizar o cómo utilizas la tecnología para hacer esta transmisión? Y sobre todo cuando a veces no se puede conectar con la naturaleza y queremos que se conecte. Sí, es verdad que a veces es difícil adaptarnos a la tecnología. Utilizamos la tecnología para... Pero la tecnología que más amamos es la ancestral. Cristian ya ha hablado sobre la conexión con la naturaleza. Hemos perdido a Isatú. Perdón, que he tenido un problema de conexión. La conexión con la naturaleza. Prosigo. Hablamos de una conexión no con la Tierra, sino con la naturaleza. No sé si me explico bien. La naturaleza engloba todo. La Tierra forma parte de la naturaleza. En mi comunidad estamos conectados, conectadas con los árboles, con las hierbas, con los animales. Con la lluvia y con todo lo que nos rodea. Y esta conexión es específica, única y sensacional. Podemos sentir lo que siente un árbol. Si un árbol está malo, lo sentimos, escuchamos, las alarmas y todo lo que nos dicen los árboles. Por lo tanto, tenemos una conexión increíble y también es única con los animales. En mi comunidad la gente habla con los animales, de igual cual sea, y les dan órdenes. Es especial esta conexión, es única. Y como sabéis, ya tenemos la tecnología que quiere hacernos salir y decirnos que es lo más importante. Nuestros niños nos dicen que esta tecnología es la fuerza. Pero no es verdad. Nuestros saberes tradicionales son lo que tienen realmente la fuerza y la importancia. Nuestros conocimientos son realmente lo que nos ayudan. Son nuestra, por decirlo como nuestra brujería, ¿no? No la tecnología, las tecnologías nuevas. Y por eso, porque es importante nuestros saberes tradicionales, tenemos que transmitirlos a nuestros hijos, a todo el mundo. Y en mi comunidad queremos preservar esta identidad. La hemos preservado durante muchos años, mucho tiempo. Esta es la conexión específica. Cristiana ha hablado de una conexión muy importante. Que es entre nosotras tres. Cristian está allí, Sara está allí y yo estoy aquí. Estamos conectadas de una manera simbiótica. Es única esta conexión. Intentamos gestionar nuestros problemas. Y nos entendemos a pesar de la distancia. Porque Cristian puede entender todo lo que he dicho. Y Sara también. Esto es una cosa especial. Y que solo existe entre las personas autótonas. Así que os felicito por lo que habéis hecho. Y felicito tener este espíritu que ha permitido tener esta conexión que ha atravesado los mares, los océanos. Esta conexión solo existe entre nosotras. Y hay una conexión con muchas otras. Lo que nos falta es más mujeres. Bueno, nos quedamos sin más tiempo. Pero creo que es una muy buena manera de dar clausura a esta reunión. A pesar de las diferencias horarias, de localización, de los retos, del idioma, de todo, de los problemas de conexión, la tecnología también nos ayuda a tener este seminario web. Así que es por una parte malo y por otra bueno. Bueno, así que este seminario ha sido excelente. Nos quedamos sin tiempo. Así que tenemos que dar clausura a él. Perdón por no haber podido responder a todas las preguntas. Pero bueno, os voy a pedir finalmente que les deis un aplauso a Cristian, a Sara, a Jocelyn como mujer joven que quiere hacer un puente entre generaciones. Y también de Gloria de la Embera por haber compartido sus saberes. Y muchas gracias a todos y a todas por haber participado aquí. Hemos sido hasta 300 personas conectadas al mismo tiempo. Y muchas gracias a la Alianza Global de Comunidades Territoriales, a Land Portal, a Tenure Facility y a la Fundación FORM. Muchas gracias por hacer esto posible. Muchas gracias por poder haber hecho esto. Y continuemos con estas conexiones simbióticas. Que tengáis un buen resto de mañana, mediodía o tarde. Adiós.